Hola a todos, soy ZumaGP y este es un vídeo diferente porque le voy a hacer una entrevista a Johnny Palacios, un joven piloto al que me gustaría darle visibilidad. Como muchos sabéis, el motociclismo es un deporte muy caro. En el caso de Johnny Palacios, su continuidad en este deporte peligra por falta de patrocinadores y además, su medio de transporte se vio envuelto en llamas y su familia se vio obligada a empezar de cero. Me gustaría animaros a compartir sus perfiles para que pueda conseguir patrocinadores, os los dejaré en la descripción. Ahora sí, os dejo con la entrevista. Bueno, pues hola a todos, ya estamos aquí y tenemos hoy a Johnny Palacios, que es un piloto y tenemos también a la gente y su familia, os doy paso para que os presentéis y también Johnny. Hola, buenas tardes, yo soy Daniel Palacios, el padre de Johnny. Hola, yo soy Jonathan Palacios, el piloto. De acuerdo, vamos a empezar con las preguntas. En primer lugar, me gustaría que uno de los dos me contase cómo ha empezado Johnny en esto de las motos, su trayectoria y sus principales logros, por qué merece seguir avanzando en el motociclismo. Empecé con minimotos, bueno, primero, yo cuento la historia de las motos, ¿vale? Mira, yo vi en mi padre con motos y me gustó y le dije que me comprase una. Y me compró una chica y había allí un recinto y estaba yo dando vuelta allí con redines. Y bueno, pues ya seguí y con los ocho empecé a competir. Mi padre tuvo un accidente y estuvimos parados. Empecemos con minimotos y pues ya chequemos subcampeón con 110, en plan, saltemos a 110, quedé cuarto en Andalucía y cuarto en España. Ahora, en esta categoría actual estoy en moto 5 y voy, no estamos haciendo muchos entrenos, pocas carreras, porque mi padre tuvo un accidente y le cuesta mucho ir a los sitios, a los circuitos. Tampoco tenemos mucho dinero para poder correr y entrenar, etc. Y eso. Vale. Bueno. Sí, bien. Sí, sí, bien, 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 bien. Quería preguntarle a Johnny, ¿cuáles son, porque supongo que al público le puede interesar, ¿cuáles son tus pilotos de preferencia o en quién te fijas? Mar Marquez. Y Valentino Rossi. Los dos, ¿no? Sí. Vale, le quiero preguntar a tu padre. ¿Qué tan difícil es empezar en esto del motociclismo? Pues esto es un deporte muy caro. Entonces nosotros empecemos, como te había comentado el niño, yo tuve un accidente y él tenía una moto y una moto y se le compró, le compró una moto para que ha medido entrenada. Ya después empecemos a competir en minimotos, quedó subcampeón, pero es un deporte que va subiendo de categoría y va siendo cada vez más caro. Entonces, al siguiente año quedó cuarto en España después de lo que te comentaba, de un incendio, tuve un vehículo, tuve una mala suerte, íbamos hacia Valencia, una carrera en el campeonato de España, en el circuito de Chester. Y el vehículo de transporte, la furgoneta, salía riendo, pudiendo salvar la vida y pudiendo sacar un mono y una moto y poco más. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Que tuvimos que empezar desde cero, recuperar motos, coches. Ahora estamos, este año pasado, empezó en moto 5, pero yo tuve unas operaciones en la pierna y no pude hacer todos los campeonatos. Hice solo en Andaluz, faltó una carrera y con eso quedó cuarto. Pero es un deporte caro, es un deporte que tú vas a entrenar y te hace falta 700 euros para las ruedas y te viene a salir de tu casa. 200 euros que te cuesta el día de entrenar. Y suma y sigue, y no te voy a contar más nada, que es desplazamiento, gasolina, gasolina. Claro, porque no solo la moto, sino también el transporte, el equipamiento. Claro, después hay que llevar repuestos, no llevamos todos los repuestos que quisiéramos, nosotros entramos a correr con un carenao, ¿vale? Con uno. El niño se cae porque se pega en el caer y parte el carenao y el niño, como no se repara el carenao o compren un carenao ahí mismo en el circuito, si tiene suficiente para comprarlo. Y si lo hay, siga sin correr. Entonces hay que ir a game, hay que ir a comprar con repuestos, con la moto hecha. Esta última carrera que hicimos en Jerez, fue una pasada. La moto llevaba el motor nuevo en Anabas. Fue una pasada. El cable le hace, se tuvo que cambiar el cable le hace, se tuvo que cambiar la centralita, la suspensión no le funcionaba, se quedó sin frenos en una de las carreras. Bueno, una cosa, ¿sabes? Que así no se puede ir. Y conté con eso, el domingo pudo hacer una carrera y quedó sexto. ¿Me entiendes? Pero como él dice, papá, matándome con la moto, peleándome con la moto, una pelea constante. Entonces hay que ir bien. Con lo que lleva, llevarlo bien. Y ya tú pones lo demás, ya después tú pones la mano derecha. Que es donde está el poder. En el freno, en los frenos más tarde, y en acelerar, que acelerar las ondas. Pero hay que tener la moto. Claro. Y además, yo he pensado en una cosa, y es que si a pilotos como Johnny, que están siempre ahí arriba, si a él le cuesta coger patrocinadores, no me quiero imaginar a pilotos que estén luchando por posiciones más bajas. No es solo un problema de Johnny, sino también. Es un problema general. Sí, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo, la mayoría de la gente que conozco las carreras, la mayoría, por decirte, un noventa y... Voy a poner un noventa y cinco, un noventa, venga, para no exagerar mucho. Tiene dinero. ¿Vale? Él, cuando corrió, terminó cuarto, corrió contra... Quedó cuarto detrás del equipo de Cardoso y de un equipo de Málaga. ¿Vale? Con sus mecánicos, con sus profesionales y el mecánico de él era yo. Y yo no tengo mucha idea. Por no decir nada de ellos. Entonces, es todo. Es... Es un gasto continuo. Hay que ir a entrenar. Los niños entrenan cuatro veces y entre las dos. O una. ¿Sabes? Así que nunca, por supuesto, porque somos una empresa, los más pequeños, los más pequeños, el que se puede buscar por alguna especie de ayuda. Pero nosotros, es que poniendo ahora mismo, en la categoría que se está, poniendo lo que nosotros ponemos, no es imposible. Imposible. Y por eso estamos en la vida, porque vemos, vemos que tiene talento, pero que el talento se queda aquí. Por no tener dinero, el talento se queda en casa. Entonces, bueno. Por eso estamos luchando como podemos. Le quería preguntar sobre el accidente del vehículo de transporte, que es donde llevarían el equipamiento, ¿no? Creo que también la moto de Johnny. Quería preguntarle cómo fue ese momento del accidente. Pues mira, ese momento nosotros llegamos, como te comentas, a Valencia. Nos entró, vimos que se nos calma. El niño empezó a decir, papá, veo humo, veo que el coche es humo. Y yo decía, wow, Johnny, quedamos en la cuesta arriba. Estamos muy cargados, tú sabes, ¿no? El coche se empezó como que a tener más calor de la cuenta. Y nadie, mujer, que había salido de trabajar, llevamos tarde, y vamos a parar a comer un bocadillo aquí en la gasolinera. Paramos, y un hombre parándonos, 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 paramos, paramos del coche, el coche es toda la parte delantera, riendo. Vale, saquemos un extintor, vino la gasolinera, todos echando extintores, y vamos, si tú has visto el vídeo que he probado, has chicharrado todo. El coche hecho, vamos, cable con cable, dos sillones. Claro, son muchísimas pérdidas, y son muy importantes, sobre todo para el transporte, que es necesario para ir a los circuitos y moverse. Pues imagínate, tuvimos que invertir en coches, ahora ya no pudimos comprar una foro electrónica, pudimos comprar un coche, comprar un remorque, y con remorque, metemos todo en el remorque, y empezando de cero. Y de cero, pues bueno, comprémos una moto 5, la compré muy vieja, de segunda mano. El año pasado, con un motor viejo, sin comprar un motor nuevo, que todo el mundo iba con motores nuevos. Vale, todos, menos nosotros. Quedó cuarto, incluso en Cartaya tuvo una rotura de motor, y de dos motores hicimos uno. Tú imagínate cómo vamos, vale, y un vecino, otro compañero, partió el motor, fue mil pavos. Con motor puesto, a los cinco minutos estamos listos, nosotros nos lo dieron a las dos y media de la mañana. Haciendo de dos motores uno. Vale, para que la federación por la mañana lo verificara. O sea, imagínate. Entonces... La lucha que se lleva para que pueda seguir adelante. Claro, ahora la cosa está en conseguir patrocinadores y recursos para tirar para adelante. Es lo que quiero transmitir desde aquí, desde la entrevista. Si alguien conoce a otra persona que pueda ayudar económicamente o tenga una empresa que se quiera ver visibilizada en esto del motociclismo, pues puede contactar con la familia de Johnny y ellos estarán encantados. Los pondré en mis redes, en la descripción, todas las fuentes de contacto para que puedan ayudar. Aparte, él está como autónomo, como deportista. Él puede hacer facturas, las empresas tendrían beneficios fiscales. Todo esto se ha hecho para conseguir que las empresas tengan más opciones de que nos ayuden. Ahora te digo. Y daríamos publicidad en Mono, en Moto, en el Boss, en redes sociales como Twitter y como otras. Para que tengan un mismo entorno. Y que al fin y al cabo es lo que buscan las empresas hoy en día. Ahí va. Pues eso es lo que se puede dar. Y más con el talento. Cuando hay talento. Sí, porque lo tienen. Bueno, eso va. Así que nada. Muchas gracias a las dos. Si queréis decir algo más. Bueno. Hacer un llamamiento a empresas particulares. A empresas que nos pueda echar una mano de una manera o de otra. Para poder continuar. Y que bueno. Daros las gracias y poco más. ¿Tú quieres decir algo? Que bueno, no sé. Gracias sin palabras. Nada, todas las gracias y... Gracias. Y que te los pueda dar. A ver, si no podemos encontrar un potenciador y seguir adelante, que es mi sueño. Pues mucha suerte. Vale. Pues muchísimas gracias. Y hasta aquí la entrevista a Johnny Palacios. En esta ocasión solamente os voy a pedir que acudáis a sus redes sociales, que se las dejo en la descripción. Este piloto tiene mucho potencial y creo que quien apueste por él tiene mucho que ganar. Nos vemos. Un saludo. Y. 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 Y.